Música No me deja entrar a mi sola, voy a ver si me escaqueo un poco Puede ser que me mate por ahí Voy a mirar a ver Madre mía Con la edad de cada uno Madre mía la iglesia Esto es el colo Esto sí que va, esto da Mal rollo no, lo siguiente, mirar A ver qué pienso Si sabes qué pienso ¿Qué piensas? Que esa habitación te ha dado Mal rollo Te ha dado sensación ¿Por qué? Porque está pegada a la iglesia Entra va Es que esto no me queda Si se te cae a un lado, déjame pasar a mí Venga Para que de aquí Mira ¿Ya? Si, bueno Buah Cuánto polvo Aquí sí Por ahí hay otro huequecillo ¿Pues sí? Mirad Mirad chicos Aquí hay la escalera Yo vi que hay cristales ¿Rotos O espejos Interesante pregunta Esto está fatal Ya lo veis Hace tiempo que queríamos venir aquí Hace mucho tiempo que queríamos Mira, Ana, ven Por favor Lo estoy grabando Que ahora de día Es cuando hay que aprovechar Para estos detalles Nos he contado una sepultura Que está aquí Poca Poca Eso es una sepultura Sí Y Nos enfocamos aquí Tira para atrás Tira para atrás Está en catalán Lo voy a traducir Sepultura De ¿Qué pone ahí? De A De Jaume Más Y de sus años 1749 O sea A menos sabemos Que la sepultura De 1749 O sea Que la casa Es mucho más vieja O sea Chicos Aquí decían Que habían huesos Pero Me cago en mi estampa Tanto que tengo La sepultura Yo huesos No veo Hombre Y si eso está abierto Tal como está abierto Vamos a ver Lo grande Lástima del cactus Este que hay aquí Pues a lo mejor Hasta por eso Lo han puesto Algún hueso Sí que parece que hay Sí Hombre Sí 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 Estaba intentando Aquí dentro de la iglesia Grabar unas tomas Pero el Jordi me está chillando La sepultura de la mujer Ahora ha encontrado otra sepultura Vamos allá Eso dice La de la mujer No sabía que habían dos Está aquí la de la mujer Ostras Francis Espera Cuidado Sí, sí Francisca de Baltrán Casi no se ve Francisca de Baltrán Baltrán Y T A T Y tapas Parece Y Del Joder No Esto es posible Del año 1700 No sé qué A ver A ver Con el tacto Esto es un 1700 Esto es A ver Déjame a mí Sí Dame la cámara Y la mano Esta Es la tumba De la mujer Ponte el pienero Tú pones A un lado El año El año está abajo Ahí pone Para atrás Pero como hay Este modo Lo que sea El año Ahí pone 1700 1700 Me he pinchado Con la Se ha pinchado Con una Farsa No con una Farsa No con el Esto Que tengo aquí A ver vosotros estáis viendo mejor que yo Porque Está bastante oscuro Como si caiga el móvil La Ana me mata Sí Ya tengo la fosa hecha Y todo Sí, sí Se ha caído Sí, sí Sí, sí No quería decir A ver Yo tengo una Para marcar Aquí Sí Ah bueno Para nada Para nada Para nada Para nada A ver Tampoco Queremos dar muchos datos Para que la gente Mira hay un hueso ahí ¿A dónde hay un hueso? ¿Eso qué es? ¿Un trueno? Sí Sí Está tronando a lo lejos O sea que vamos a tener una noche No sé lo que estoy grabando ¿Qué? Espérate que me centro Porque no sé El móvil Cómo está grabando El móvil está grabando justo Lo que tiene delante Esa piedra No, pero no No me cuadra las zarzas Las plantas no me cuadra Si hay plantas ahí Porque no me cuadra A ver Esta piedra A ver A ver Eso tiene que ser esto Ahora Eso 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 de ahí es un hueso Mira Eso Eso es un hueso Chicos Si supierais Estamos arrodillados Delante de la fosa esta De la tumba esta Hay un montón de piedras Grandes Así tipo losa Muchas hierbas Y estamos aquí Jordi y yo Hago un hueso que otro Pero creemos que es de pollo Exacto Sí Lo he grabado O sea que saldrán las imágenes Joder me he pinchado Es enorme esto Es una posada que ya es Que no No ya está Es ahí O sea si tiene una entrada Joder pero hay un cactus en medio Por eso te digo Que yo creo que han puesto Los cactus estos Tapando más de una De alguna tumba Por preservarlas ¿Sabes? Voy llena de pinchos De esto que tenéis Que tengo aquí Mira Esto de aquí Te cae cabeza Yo no voy a buscarla La dejamos aquí Venga mil likes Sí Y me tiro de cabeza Como hace los demás Mil likes y te tiras de cabeza Sí Sin agua ni nada Ahí Venga Con un cactus Mira Arrancamos el cactus Y me tiro de cabeza Pues eso de ahí Que he dicho yo Eso Es la puerta Aún me estoy viendo Bajando A buscar el móvil Eso es la puerta Aún lo estoy viendo Como podéis ver Hay un cactus Ahí Que no se puede entrar Por eso es la puerta Y si lo veáis por aquí Buah Si por ahí lo veis Mira por aquí Mira por aquí Es insondable Es una selva de cactus Esto es imposible Si es una selva de cactus Para que estamos en México Ándale güey Mira como está todo Es imposible Madre mía La puerta Tiene que estar Mirar incluso Mira que detalle Por aquí Tiene que estar la puerta Por ahí Por ahí Mira que detalle Una flor Delante de la tumba Y otra que va a florecer ¿La veis? Y allí hay otra Justo ahí Delante de la tumba Hay cactus Hasta encima De la iglesia Si, si está Pero es que No entiendo Y a lo lejos Se oyen los truenos O sea que Puede ser que esta noche Sea muy prometedora Pues sí El problema es que Ya hemos pasado Un charco hondo Para entrar O sea que si llueve Ya sabes Como estará eso También se comentaba Que en este lugar Había un ataúd Si, estos Esto no es un ataúd Esto es una tumba Un ataúd Es una caja Ah No lo sé Pero aquí De siglo ese que está Ya no tiene que quedar Madera Ni ataúd Ni clavos Ni nada Vamos Yo sabré lo que voy a hacer Madre mía Cuanto pincho Yo voy Oh, eso que es ¿El que? Ah, bueno No, calla Nada Que es lo de antes Claro Yo me voy a tomar algo Si yo estoy muerta de sed Hace una calor horrenda Encima Si os dijéramos Que estamos en el desierto Nos tendríais que creer Porque mirad Todo lo que estamos viendo Nosotros O sea Si decimos Estamos en el desierto De tal sitio Es creíble Porque ya lo veis Si, por ahí hemos entrado Yo diría que por preservar Estos tan antiquísimos Estas tumbas tan antiguas Pues Bueno, sabemos que Esta es de 1749 Sepultura Con aquí sepultura O sea que todos Son sepulturas Si, si Ya lo veis Chicos Que no Chicas Que no Hay tanta mierda Estos aquí Son los que aquí Hablan carrapatas Son los que Porque Siento mucho Por ser una iglesia Pero hay mucha mierda Si hay Aparte Se nota humedad Aquí no Hay que tener cuidado Como nosotros A investigar O muchas personas Vienen a investigar A este lugar O a hacer urbex Fotografías En fin Ya sabéis Por eso muchas veces Cuando encontramos Muchas veces Cuando encontramos Agujeros en los suelos Nosotros no los tapamos Porque es un error Porque Si vas confiado En que hay algo liso No prestas atención Pisas en falso Y ese tablón No está bien colocado Y te vas abajo Te matas Es mejor ver el agujero Bueno Es mi forma de ver Las cosas Claro Cada uno La verá de una manera Pero yo lo considero mejor Como el sitio ese Como se enseña un pozo Ese pozo Si está en la El cuadradito ese De madera grande Tapándolo Por cualquier cosa Se mueve Tú te confías De que eso está tapado Te pones allí de pie Y hasta luego Lucas Como decía aquel Entonces Ya sabemos Bueno aquí de la iglesia Haremos una investigación Esta noche Ese símbolo No sabemos De que viene El símbolo que hay ahí Que ahora os señalará Ana Os lo muestro Antiguamente Teóricamente Teóricamente Era de templarios Pero aunque tampoco sabemos Cuando lo han dibujado o no No sabemos cuando lo han dibujado o no No lo aseguramos No lo aseguramos Porque no Igual lo han dibujado a propósito El dibujo es antiguo El dibujo es antiguo Pero como tampoco lo sabemos No ves chicos Ahí Teóricamente Era de los templarios Más o menos Porque tampoco lo sabemos Pues no decimos nada Ahí lo dejamos Sí Y ahora vamos a beber algo Que yo estoy sudando Y con la boca seca Hace mucha calor La verdad chicos Pues bueno Porque estamos a 3, 4, 4 de julio 4 de julio Ahora son exactamente Las 7 y 8 minutos Del 2023 Me gusta dar la fecha Me gusta dar la hora Porque en muchas ocasiones Tenemos tantos vídeos Como ya lo sabéis Que vamos sacando Entonces hay que mirar De saber cuando lo grabemos Y es una buena manera De por lo menos De organizarme Y entonces Por eso lo hago Me gusta ser un poco Quisquillosa O mucho ¿Aquí toma algo? ¿Vamos al piso de arriba? No vamos arriba mejor ¿Aquí toma fresquito? Sí, es que aquí me da muy mal Luego ya por la noche Ya que venimos en feina Ya nos ponemos en faena Entonces sí Venimos aquí Ponemos cámaras Ponemos cosas Y tanteamos A ver Ya sabéis Esto funciona como funciona No, que hay muchos bichos No, a ver bichos No le tiene miedo a los pantalones Le tiene miedo a los bichos Sí Cada persona tiene su debilidad Su kriptonita Mi kriptonita son los bichos ¿Qué queréis que os cuente? No, no No, no Calla Vamos a hacer una pausa Y enseguida Volvemos Esto como la tele Pero sin anuncios Pues ahora vamos saliendo De la iglesia Que aún no hemos salido Joder cariño Siempre nos pasa lo mismo ¿Qué ha pasado? El k2 ¿Para qué lo tenemos? Para Pero es que tú siempre vas volando Ven pa' aquí Ven pa' allá Eso se está grabando Ya, pero mientras vamos Vamos de esto El k2 nos indica Zonas Si yo estoy grabando Estoy enseñando los lugares Pero lo llevo yo el k2 Ahora, lo llevo yo el k2 Pero tú no lo has pedido Y tú vas siempre como los locos Me acabo de acordar Ahora ¿Hora? Pero veo que te acuerdas Que le voy a abarcar aquí Sí, claro ¿Tú y cuántos como tú Vais a poder conmigo? Ya estamos Como 23 No Que corre aire No os estaréis aburriendo Porque ya estáis viendo La conversación Intelectual con Jordi ¿Veis? Ya os dije que iban a cambiar cositas ¿Vamos abajo? Sí Vamos a buscar un sitio Donde corra un poquito el aire Ahora aquí va a haber momentos Que no me vais a ver Porque aquí dentro Cuidame en el agujero este Se oscurece la casa Si vosotros veis algo detrás de mí O algo Pues lo dejáis dicho Porque primero Ya os lo contaré algún día Ya os lo he dicho antes Que algún día os desvelaré Un gran secreto sobre mí Oh, qué airecito más bueno ¿Qué ha pasado? Si había un pajarito Algo antes Si hay algo de qué? Otra casa ¿Otra casa? Anda que no tenemos casa Aquí, para mirar Un montón de casa Para mirar Pero todos estos sitios Tienen su historia Sus historias Como yo creo Todos los lugares Tienen sus espíritus Sus fantasmas Las casas Cogen energías Las nuestras propias Nuestras casas Las casas se enferman también Dependiendo de Los habitantes Hacen enfermar A los habitantes también En fin Aquí tenemos un sitio Para sentarnos Bien chulo Sí, aquí se está muy bien Sí, por eso Aquí corre corriente Aquí nos quedamos Aquí, por eso te decía yo Aquí en la Mirad que listas Atrás de mí No salí esta zona No sé No me guío yo O no me quiero yo guiar Por investigaciones de otras personas Pero Cuando yo he entrado Este trozo No me ha gustado No sé No sé por qué Estos recovecos De aquí delante No Pero bueno Son sensaciones propias mías Ya sabéis Ya sabéis Y aislada O sea Si aquí alguien se cae No puede salir Porque está súper alto Mirad Madre mía No voy a poner lo que hay ahí Mirad Está súper alto Mirad Mira qué alto está No sé si se ve A lo mejor de vos Sí, aquí se ve bien Sí, se ve bien Estupendo yo O sea Aquí Esto está Vamos a ver Como se vaya Suelo para abajo No se da cuenta No podemos salir Ya, ya Vemos uno encima del otro Ahí por lo menos hay 5 metros Ya veis Y esto ya Pues ya buscaremos Esto nada también Esta es la zona No, no Esto aquí Ahí se acaba No hay puertas Ni nada Esto no puede ser Sería Pues no hay puertas A ver si estén tapeadas Venga Dejamos esto aquí De camino hacia la iglesia ¿Tú no notas que ahora está esto más? Es pesado el ambiente Aún queda un poco de luz fuera La voy a... Estirar ¿Qué? La voy ahora Estirar Sí, sí Ya hemos llegado a la iglesia Yo voy llegando Yo voy llegando Yo voy llegando Las últimas luces del día Esto ha salido ya en el directo de esta tarde Con la tumba Está aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!